Mantra para la sanación del linaje femenino Yo reconozco a la niña que hay en mí, yo reconozco a la mujer que hay en mí, yo reconozco a la mujer que es mi madre, yo reconozco a la mujer que es mi abuela, yo reconozco a todas las mujeres que habitan en mí. Yo pido perdón a la niña que hay en mí, yo pido perdón a la mujer que hay en mí, yo pido perdón a la mujer que es mi madre, yo pido perdón a la mujer que es mi abuela, yo pido perdón a todas las mujeres que habitan en mí. Yo agradezco a la niña que hay en mí, yo perdón a la mujer que hay en mí, yo perdón a la mujer que es mi madre, yo perdón a la mujer que es mi abuela, yo perdón a todas las mujeres que habitan en mí. Yo agradezco a la niña que hay en mí, yo agradezco a la mujer que hay en mí, yo agradezco a la mujer que es mi madre, yo agradezco a la mujer que es mi abuela, yo agradezco a todas las mujeres que habitan en mí. Yo amo a la niña que hay en mí, yo amo a la mujer que es mi abuela, yo amo a todas las mujeres que habitan en mí. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.